Ahora, sonando, goza a la cumbia, cumbia, cumbia Para Erika, con mucho cariño, y para este posto, que el amor Hacia felicidades, arriba, 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 arriba Vámonos, ilusión, vueltadón Negrita de canete, y de la caneta en los pies Negrita, déjate ver, de la caneta en los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Bailando te conocí, y me dijiste que sí Bailando te conocí, y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hiciste recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Y tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Que ahora me dices que no, ahora dices que ya no Que tienes a un hombre buen, y con él te marcharás Que tienes a un hombre buen, y con él te marcharás Y yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Y a morir hasta mi lado, eres mi gran amor Ven aquí a mi gran amor, yo te lo pido por favor Ven aquí a mi gran amor, yo te lo pido por favor Y con la mano para arriba, levántame ese marito, mano para arriba ¿Cómo quieres tú, robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada? Yo pobre grande, yo pobre caminante, que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y la vuelta y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso, así Pero que rico Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Oye Marquillo ¡Dónde está la familia Mazzanere! Arriba, 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 arriba ¡Tres urnas para los novios! ¡Oh! 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 Te llamo mi corazón y decirte que me quería a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Que vive el amor Y para ti yo quiero la vida, tu amor ya no es para mí Para ti yo quiero la vida, tus besos no son para mí ¡Eso! ¡Yo quiero saber dónde está la familia Mazalere!